ahora sí entonces vamos a ver otra cuestión que tiene que ver con cuál es la diferencia entre hacer los diseños con esmalte semi o con esmalte para stamping más allá de que el esmalte semi sea bien pigmentado sea espeso y podamos con las placas de wendy stamping hacer con semi permanente el stamping hay algunos detalles algunas cositas por los cuales yo particularmente yo daniela elijo el esmalte para stamping que tiene que ver con cómo queda el trabajo final con esto no quiere decir que yo no pueda usar semi si el semi funciona tiene su forma de trabajarse pero se puede hacer tranquilamente con estas placas que pasa a mí no me gusta tanto como queda es una cuestión de gustos personal y ahora les voy a mostrar por qué estoy haciendo el mismo diseño que vieron recién que hice con semi pero ahora lo estoy haciendo con esmalte para estamping entonces les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro para que vean el por qué yo prefiero los esmaltes para estamping de todas maneras siempre va a ver colores que no tengamos y demás fíjense que si se nota el que es con semi de hecho antes les mostré varios diseños con semi y quedaron súper bien pero prefiero el esmalte para estamping que quieren que les diga quedó mucho más contundente el diseño las líneas se ven mejor a mí me gusta más decime acá abajo en los comentarios si preferís el esmalte para estamping o preferís hacerlo con semi vamos a hacer otro si el de la rosa por ejemplo que esta placa está espectacular porque nos permite hacer diseños complementados como en dos pasos el fondo de un color y el contorno de otro y acá ni siquiera es que tenemos que hacer la técnica reversa sino que simplemente levantamos las dos partes lo encajamos y listo sí que es lo que vengo haciendo desde acá que están viendo entonces levanto y acá tengo que prestar atención porque la forma ahí está ven ven como queda con el esmalte para estamping la verdad que me gusta muchísimo más vamos a limpiar acá que se me manchó un poquito y ahora voy a hacer el mismo diseño pero con esmalte semi de nuevo vamos al rojo metalizado que me encanta cómo queda me fascina y con ese vamos a hacer la parte de el relleno sería de la rosa el cuerpo de la rosa lo llevo la lámpara limpio lo que sobra esto yo lo voy a pasar a la uña ahí estamos y ahora lo tengo que llevar de la lámpara a que se termine de curar mientras voy a ir aplicando acá tuqui levantó con el sello con el sello y lo encajamos ahí está ven ahí quedó todo el contorno entonces se ve está lindo se puede hacer estamping con semi tiene sus trucos tiene sus mañas etcétera si me preguntan a mí yo me quedo con el esmalte para estamping pero no porque el que el esmalte que esté usando fíjense que usé de madame glam usé de charme usé de cuash no es porque sean malos los esmaltes o porque no sirvan es porque a mí en particular me gusta más con el esmalte para estamping y ahora prepárense porque les tengo como unos regalitos extra en este curso que son unos truquitos que ustedes pueden aplicar con su sello para estamping para hacer diseños super elaborados pero que en realidad parecen super elaborados parecen tremendamente elaborados pero es súper fácil hacerlo si me preguntan qué esmaltes para estamping recomiendo por ahora de los que he probado hasta ahora les recomiendo los del efe si en todos estos argentinos obviamente porque bueno yo sé que me están viendo de otros países pero lo que yo tengo acá en su mayoría es productos que venden y comercializan en argentina entonces los del efe si tienen un color espectacular tienen el espesor necesario lo pudieron ver en los vídeos para realizar el estamping en todas sus formas tiene varios colores y encima son económicos si la cantidad que trae es perfecta y son económicos por el tema de que lo más importante a la hora de hacer estamping en cuanto al esmalte presten atención acá es el tema de el espesor y la pigmentación nosotros necesitamos que el esmalte que vayamos a usar sea espeso para que justamente entre por las sendijitas de la placa y después se mantenga a la hora de levantarlo con el sello